Las 3 mejores tarjetas de crédito HSBC Ser cliente de HSBC te brinda un cierto estatus social y grandes beneficios con sus productos y servicios Es una compañía financiera muy importante a nivel global, por lo que tienes la opción de utilizarla en diferentes puntos del mundo En este video te presentaremos las 3 mejores tarjetas de crédito de HSBC con sus principales ventajas Así que vamos a conocerlas Número 1. HSBC Access Knock Platinum Al igual que lo hace con la mayoría de sus tarjetas de crédito durante los primeros 3 meses, tienes el mantenimiento sin ningún costo Además la bonificación de la comisión mensual se mantiene si cumples con los consumos mínimos establecidos Debes hacer cuentas, es probable que este beneficio te permita sumar tus compras Con esta tarjeta obtienes una serie de ventajas propias del HSBC para sus clientes Pon atención a los más destacados, quizás uno de estos marque la diferencia en tu experiencia de uso Así que aquí está Cuotas sin interés en comercios adheridos Importantes porcentajes de descuento en supermercados en determinados días o fechas especiales Descuentos en su página, siempre hay sorpresas Y pagos en cuotas, fijas en líneas de farmacia reconocidas en el mundo Número 2. HSBC Premier World Mastercard Esta tarjeta está diseñada para clientes Premier de HSBC Y ofrece beneficios exclusivos que puedes hacer extensivo hasta 5 adicionales Una de sus características fundamentales para la época que vivimos es su alto nivel de seguridad En primer lugar, puedes crear tu propia tarjeta digital para hacer compras sin riesgo de perder o que te roben el plástico Si ingresas al sitio HSBC Premier Rewards, encontrarás un amplio catálogo con productos de diferentes categorías a los que puedes acceder canjeando los puntos acumulados Número 3. Tarjeta de crédito HSBC Gold Mastercard Desde cualquier lugar del mundo en el que te encuentres Con esta tarjeta, los límites de compra están hechos a medida de los usuarios Además, permite acumular puntos que se pueden canjear por premios Serás tú mismo quien elija los productos que ganarás con el fruto de tus ganancias con el uso de aquella tarjeta Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión